Y seguimos bailando Perú Tess Silucción de Comunicaciones Perú Tess En toda la región A veras Dicen que venía de Acalí En un carro con al lado Traía 100 kilos de coca Mano español y Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Muy acercada la noche Iba cerca de Cartagio Pero llegando a Cerritos Los estaban esperando La policía de Moyo Banta Ya los tenía chequeados Una sirena lloraba Y un policía le gritaba Que estuviera en el carro Para que lo revisaran Y que no se resistieran Porque si no nos faltaban Y eso Amo Lorenzo Perú Tess Lo mejor es En computadora Y datos Miendo griseis Se formó la pancera Cuando intentaron Fugarse El carro de una patrulla Se vio volar Por el aire Y así empezó A que combate ¿Dónde fue Aquella masacre? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Abro la ventana Y el ritmo de un tarra Y el ritmo se le dijo No te tengo miedo Será 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 Si la vemos Se va Voliendo Hey 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 Para mi amiga Karina Pisco Está viendo En vivo Hay soledad 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 Perú Tess Hay soledad 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 Y mis amigos Soledad 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 Ayer yo la vi, sentada en el parque Lloraba y lloraba, decía que el amor Lo había traicionado Como recuerdo que ella me decía Por pobre no te quiero, por pobre te desprecio De la vida tenía que luchar El tiempo ha pasado y no me ha ido más Ahora yo he visto diferente Tengo mi dinerito y no te puedo perdonar Y ahora que te fuiste mujer Porque era pobre no me querías Y ahora que tengo mi dinero Yo, yo ya no te quiero Lloraba y lloraba Sobucía de ti Cómo me duele al ver lo que te pasa Si tú estarías siempre conmigo Sería diferente Pero más pudo el maldito dinero Que este amor sincero que yo te he ofrecido En la vida tenía que luchar El tiempo ha pasado y no me ha ido más Ahora yo he visto diferente Ahora yo he visto diferente Tengo mi dinerito y no te puedo perdonar Ya ves Ya ves En la vida toda muerta Cómo me duele al ver lo que te pasa Si tú estarías siempre conmigo Sería diferente Pero más pudo el maldito dinero Que este amor sincero que yo te he ofrecido En la vida tenía que luchar El tiempo ha pasado y no me ha ido más Ahora yo he visto diferente Tengo mi dinerito y no te puedo perdonar En la vida tenía que luchar El tiempo ha pasado y no me ha ido más Ahora yo he visto diferente Tengo mi dinerito y no te puedo perdonar ¡Perú!